Continuamos con nuestros temas hoy ambientales, nos acompaña Israel Corredores, el coordinador del grupo de calidad acústica, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, tenemos una perspectiva en la ciudad que por naturaleza la gente es alegre, es festiva y sube el volumen en los sitios, en los locales comerciales, sube el volumen en las discotecas, en los bares, y ahí es donde entra el dagma prácticamente a controlar toda la situación. Sí, pues la idea de nosotros es que estamos trabajando de la mano con los comerciantes, diciéndoles que hay que cumplir las normas. Nosotros les hacemos una visita inicial en la cual los citamos a ellos a capacitación para que entiendan todo sobre la normatividad ambiental vigente y los mecanismos que ellos deben de tomar para tener una buena acústica en su establecimiento de comercio. Una buena acústica, estamos hablando de decibeles. Decibeles, sí señor. O sea, estamos hablando de cuántos decibeles es lo máximo que se puede tener en un sitio comercial. Los decibeles se manejan de acuerdo al sector donde esté cada establecimiento de comercio. Lo que nos diga el POT, digamos, son 55 decibeles en el día y hay otras partes que son 65, que son sectores residenciales. Y los sectores mixtos son 60 en la noche y 70 en el día. Esos son los decibeles que se manejan de acuerdo a la norma. Pero el tema es que entonces ya se sube más el volumen, primero hay una visita. Se les recomienda. Recomendaciones. También, ¿qué sigue después en el proceso? Ya digamos, continúan las quejas o ya por parte de nosotros de inspección, vigilancia y control, ya vamos con el laboratorio de ruido ambiental y hacemos un procedimiento de medición de presión sonora. Y ahí pues esperamos resultados de acuerdo a lo que nos diga el equipo del sonómetro. Si se pasa, se inicia un proceso sancionatorio, una medida preventiva, con el grupo jurídico le pasamos nosotros para que inicien un proceso allá. Y el establecimiento inicia con una medida preventiva de suspensión de uso de equipo, hasta tanto no se levante la misma. Y después si no siguen cumpliendo, ¿qué pasa? Si ya siguen incumpliendo, no hacen nada, ya el proceso en la parte jurídica sigue y nosotros hacemos controles posteriores en conjunto con la Policía Nacional para que ellos, de acuerdo a la ley 1801, realicen los cierres temporales. ¿Se cierra temporalmente y hay una multa en la sanción al local comercial que infrinja y que supere los decisiones? Sí, ahí son dos pasos. El proceso administrativo con nosotros continúa y la parte policía, que es el cierre preventivo por parte de la policía, por el incumplimiento a la medida preventiva. Bueno, el tema de cómo se están comportando los caleños en ese sentido. Los comerciantes caleños, que son ellos de estancos, de barris, ¿cuántos van este año cerrados? Este año nosotros hemos hecho, desde enero hasta la fecha, hemos hecho 10 controles posteriores. Este fin de semana hicimos uno en la Comuna 10 en compañía con nuestra jefe, la subdirectora, donde hay una medida preventiva desde 2022. Entonces, pasan año, año y medio y el establecimiento, lo que tú decías, sigue, sigue funcionando normal y viendo que con su volumen a todo taco, con el tema que está en una medida preventiva. Y ese fin de semana hicimos un cierre precisamente por eso. ¿Se cierra por cuánto tiempo? Ya la determinación del cierre del tiempo lo maneja el comandante de estación. Ellos lo están cerrando entre 10 y 10 días. Aproximadamente ya la facultad es del comandante de estación. Pero tengo una duda, hay un proceso antes que es el curso. También hay cursos, así como las tres del tránsito, cuando la persona comete una infracción en el audio de la calidad acústica, ¿teremos también los cursos? Sí, claro. Nosotros dictamos una capacitación sobre normatividad ambiental vigente todos los martes, cada 15 días, un martes, citamos en el vivero municipal a esa capacitación. Allá van todos los propietarios o empresarios de establecimiento y se les explica en general más cómo es la norma, en qué deben cumplir, cómo deben manejar el volumen, qué deben hacer ellos para no generar ninguna afectación a la comunidad. ¿Es uno de los comerciantes que suben el volumen? Sí. ¿O en general todos? Algunos, algunos, porque digamos, también no solo es el volumen, sino también el tema del perifoneo. Claro. El perifoneo, la promoción de venta con altoparlantes. Con el centro en el centro de Cali. En el centro, es típico. No hay esa que llegue a la media que hacen, eso también está prohibido. El perifoneo, nosotros hacemos también ese tipo de control a lo que es el perifoneo, el decomiso. Ahora en el plan centro, hace un mes que estábamos ahí, hicimos un decomiso en la zona centro precisamente por ese tema, por el perifoneo. ¿Qué dice la gente? La gente dice, no, yo no, es que el local funciona con el volumen, que la gente quiere bailar con el volumen, ¿no se puede? Exacto, ese es un tema más cultural y es lo que nosotros le explicamos al comerciante, que ellos, pues, digamos, no tienen, no hay necesidad para decirle a la, para llegarle a la, pues, a los ciudadanos haciendo, digamos, un tipo de escándalo o una promoción así tan alta. Porque hay ese establecimiento que vamos y casi el... A veces el ciudadano va a ingresar a comprar una prenda y no puede ni siquiera preguntar por el sonido que llevan, ¿qué precio tiene la prenda? Porque, pues, tienen un volumen tan alto que ellos no entienden, no escuchan. ¿Y el problema con equipos de sonido en las casas? ¿Eso ya le corresponde a la jurisdicción a la Policía Nacional? A Policía Nacional, nosotros como ACMA solo es todo lo que tenga que ver con establecimientos comerciales, ya lo que es con viviendas o fiestas de vecinos ruidosos es con la Policía Nacional. Muy bien, bueno, Israel, pues muchas gracias. Muchas gracias. Por su información. Gracias. Gracias.